Quieres irte y no te dejo ir, hoy ya sé que todo se acabó, que ya no sientes nada por mí, que te has alejado, que ya no quiero ni siquiera que te tome de la mano, ya no me llames, ya no me buscas, ya no te importa si salimos o no, ya no te importa si respiro, ya siento que no sabes que existo, ni tratas peor que un amigo, ni tratas como un desconocido, cuando hablamos, dices que todo está bien, que son suposiciones mías, pero yo siento que ya todo acabó, y yo no quiero dejarte ir, y tú no quieres dar ese paso, porque sé que no es que hayas encontrado otra persona, es solo que un día nos queremos, un día nos amamos, y otro día podemos dejar de sentir, sin que ello signifique que otra persona ha llegado en nuestra vida, y veo, que siempre que hablo contigo, eres más y más distante, pero tú, no te alejas, y yo sé, que tengo que tomar esa decisión, pero espero que tú me digas, vete, para que yo me falla, y en este caso, no soy capaz, quiero que tú me digas, vete, para tener una justificación, que tú fuiste la culpable, que esta relación se acabó, porque tengo miedo, porque tengo miedo, de perderte, así tú, ya no me quieras, así sepa, que tú ya no sientes nada, quieres irte, y no te dejo ir, a la vez soy egoísta, porque ya todo terminó, ya es hora de dar un paso a mi lado, un paso a un costado, pero me duele reconocer que todo ha terminado, y me quiero ir, pero a la vez, no quiero que me dejes ir, y hoy, me llenaré de fuerzas, así, sienta que me estoy muriendo por dentro, y no te diré vete, simplemente, me alejaré, y prometo, no volver a mirar hacia atrás, que todo queda en el pasado, y apenas despierto el día de mañana, olvidaré que existes, y así, empezaré con el primer paso, para que mis heridas sane, y es la única forma, de decirte adiós, te quieres ir, y no te dejo ir, recuerda suscribirte al canal, darle me gusta al video, y dejarnos tus comentarios. Gracias. 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 Gracias.